Estoy en el par de río, voy a proceder al rescate de la garceta que por cierto se acaba de poner de pie. Voy a poner para que veáis. Capaces. Te juro que anoche estaba en el mismo punto y no se ha movido. Bueno, pues esta es la garceta que por primera vez en 24 horas se ha puesto de pie. Supongo que porque toda la expectación que están causando los bomberos allí, toda la gente mirando. Y nada, le ha dado el aviso a una pareja de la policía municipal de Eusera, que se ha puesto en contacto con la central o quien sea, ha llamado a los bomberos y la llevarán al centro de fauna que creo que está en la casa de Cá. O acabará el muestro de rehabilitación o, bueno ya veremos. Oye, esto, esto está muy gracioso, voy a ver si lo han hecho. El animal tiene un fuerte golpe en la cabeza. Dado el golpe que tiene en la cabeza, ya ve la situación en esta, está bebiendo agua. Está bebiendo agua. Se ha le puesto de pie por el movimiento. Llevaba desde anoche tirada ahí. Ese golpazo que tiene es lo peor que es porque estamos justo debajo del puente que conecta el gas con la glorieta de Cádiz. Nada, les tengo ya mucha curiosidad por ver cómo bajan y cómo la capturan, porque ellos se lo dicen. ¿Y qué es esto? Los bomberos de Madrid no merecen un 4 calificativo. Y esta es la relación más heroica que van a hacer, pero desde luego es una de las más simpáticas que les he visto hacer nunca. Y la pobre Garceta que ayer la daba por muerta va a ser rescatada. Parece que sí, lleva en su caja, su red, va perfectamente perfectado. Creo que sí que están perfectamente lo que están haciendo. Le pide que tenga cuidado porque se la despierta. Porque encima estos dichos ya sabemos, cuando no pasen ellos están más incertados. Ella está absolutamente quita, sigue la misma postura después del periodo severo de actividad que le dio agua. Se acercan con la red. ¿Ves? No puede volar. Bueno, estos, por lo menos, entonces se le ha retenido a la corrupción. Sinceramente el bombero parece más un gladiador, alguien del control animal. Pero ahí están, bien perfechados. La corriente en este bracito no era mucha, pero en el plato. Es que guay, la va a coger. Yo creo que casi seguro. Ella está remoloneando, pero... Eso sí. Sí, son. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.